Participan 50 proyectos en el turno matutino y 25 proyectos en el turno vespertino. En total serían más de 320 alumnos de quinto semestre, del último grado de este bachillerato. Comentarles que todo esto está dentro del marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2015. En efecto, aquí se seleccionan los prototipos que guardan un mínimo puntaje que pueden ser seleccionados para el concurso estatal de prototipos. Después de ahí se hace otra etapa más que sería para pasar al Nacional de Prototipos.